Un resumen de noticias que usted debe conocer. Julio Ruiz desde El Paraíso nos informa que miembros de la Comisión de Transparencia de la Alcaldía de Danli piden la intervención del Consejo Nacional Anticorrupción. Nosotros ahorita vamos a reudir la documentación para abocarnos al CNA para ver porque nosotros realmente, como decía Julio, hay muchas denuncias que se hacen aquí a nivel de las autoridades locales. En Tiupacenti construyen aulas en Centro Básicos. El año pasado se hizo, visitó el ministro de Educación ahí, el doctor Manuel Poto, y se comprometió con lo que era la apertura de los institutos, los cuales en este año están funcionando con fondos pagados por la Municipalidad de Tiupacenti. Maritza Yane desde El Progreso nos informaba que en Agua Blanca Sur, pandilleros se enfrentaron contra la policía, varios se fugaron y dos fueron capturados, identificados como José Vargas e Ibis Rolando Mejía. Y se dio con la detención de dos supuestos integrantes de Mara. Además, el cuerpo de bomberos realizó inspección en los mercados previo a la Navidad. Recordamos que ya vamos a llegar a época de Navidad y queremos que estos lugares estén con la mayor seguridad posible. Ya tenemos incidentes en algunos otros lugares de nuestro país y queremos reducir los niveles de incendio, los riesgos de incendio, para evitar que esto suceda y que hayan pérdidas materiales. La próxima semana, 78.300 jubilados recibirán sus excedentes del RAP. Un total de 78.300 jubilados recibirán sus excedentes del RAP a partir de la próxima semana, las cuales serán entregadas a través de trebancos. A este grupo se les atenderá entre noviembre y diciembre. Más de 4.000 armas decomisadas y 3.000 detenidos con órdenes de captura En 10 meses, la Policía Nacional ha llevado a cabo 71.000 saturaciones y retenes fijos que se traducen en el decomiso de más de 4.000 armas, incluidas las de uso prohibido, así como la ejecución de 3.000 órdenes de captura. En el periodo entre enero y la semana en curso, los delincuentes han sido despojados de unas 3.700 armas de fuego y de 439 artefactos cuya tenencia es reservada. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.